Así amaneció el parque principal del barrio La Tora. La lluvia y el viento provocó la caída de una gran rama de un árbol de almendros sobre el escenario recreativo, trayéndose consigo algunos cables pertenecientes a conexiones de internet y parabólica, así como el desprendimiento de una lámpara de alumbrado público de este sector. La caída de esta rama junto con los cables ha provocado que la comunidad no pueda transitar sobre la vía debido a que estos obstruyen el paso. La comunidad manifiesta que esto representa un peligro para quienes no tienen conocimiento de la situación y tienen que hacer uso de este tramo vial. La comunidad asegura que ha hecho el llamado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y a la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastres para que atiendan esta situación. Por el momento, algunos vecinos están atentos avisándole a los conductores sobre la caída de los cables. Sin embargo, la atención de los entes competentes se requiere lo más pronto posible para evitar accidentes.